¡KAISO! 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 ¡Venga! ¡KORCOVIDIA! ¡Se gustó coeran! ¡Y cosicoditu! ¡Agua, saldita! ¡SALTUVIDIA! ¡KAISO! ¡Señor! 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 ¡KAISO! ¡KAISO! ¡Gaur, youtuber famatu batekin gaude! Eta bere euskarako hit gustopelenta galdetuko diabo ¡Hemen gaude Joselete Moflete de Kid! Y la gente que habla. Pero bueno… ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¡Aven! Bien. Y ¿cómo se hace el día de Oskar? ¿Cómo se hace? ¿Para usted? ¿Esto? ¿Lo ha ido? ¿Había? ¿Lo ha ido? ¿Bai? ¿Shit? ¿Lo ha ido? ¿You ha ido? ¿Lo ha ido? ¿Quién va y da? Es. Es, es da. Es. Bueno, ¿ahoy? Hacen arriba, da. ¡Hit molita, vay! ¿Qué es eso, amigo de ella? ¡Vaya, lice! ¡Vay, vay, vay! ¿Esta... ¡Ando! 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 ¡Ando, Ando! ¡Agur, va! ¡Agur! ¡Esto que sueña de Joan de Suenra Piña! ¡Caiso! ¡Gaurd, tigrisaleña de King Arabia! ¿Eta... e inda sureis gustocó en a tigrisaleña? ¡Nirea, un da, bolina fue! Bueno... ¡Aún! ¡Aún! ¡Kaixo! ¡Eta usted de íntimos a aprender a usted la cinta! ¡Kaixo! ¡Emen! ¡Eta! ¡Bere! ¡Euskara! ¡Gracias! Bueno, ¿esangor dijo sobre Euskara el vídeo? ¡Bai! En evidente buscáis. D'Amuma. Eta Estaitz. ¡Aú! ¡Ez que es famoso! ¡Está bien en el míster! ¡Préhensos! Amigo este Ya llega el verano Ya llega el verano Que eso en el salario de King Donald Esta me buscará con It mustopena es a un video Que eso es bueno Boca hijo yo